hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre os voy a enseñar lo que hago yo aquí diariamente ahora lo veréis muy sucio porque acabo de entrar al aviario a mí no me gusta mentir al aviario que está sucio pero verá con lo que hago yo diario en el aviario primero preparar vista no voy a decir como lo prepara lo voy a preparar y lo voy a poner un ladito y seguimos vale y voy haciendo cortecitos primero lo primero que hago nada más que entra es no mirar nada hervita lo más importante lo segundo que hago yo después nada más que está preparado lo ven estáis preparados voltear todos los huevos que veo por aquí todos los huevos empiezan a abrir todos los cajones y a voltear todos los huevos que yo viviendo todos los huevos que yo viviendo voltearlos los segundos que entran en el aviario es voltear los huevos vale los voy a voltear hago un clic y voy a seguir diciendo todo lo que voy haciendo diariamente hasta que salga de aquí que va a ser muy rápido lo próximo que hago después de voltear los huevos que la voltea es recogida de todos los huevos que yo vaya viendo por ejemplo ésta no me ha puesto está ya hasta pasarla la 4 me ha puesto record los huevos de la 4 lo ponemos aquí que ya hablamos volteado el huevo 4 que lo volteamos no lo digo volteando me gusta corta los huevos huevo de plástico y estamos en y así voy mirando todo lo que estén por las tarjetas por fuera por ejemplo esta esta voy a revisar los todos y ahora lo tengo que ir apuntando aquí en el que estamos hoy a jueves borrarse de aquí empieza aquí ya mismo vamos a acabar y hay que borrarlo todo vale un clic y continúo bueno señores ya hemos acabado lo que lo veis le he quitado alguna en los niños porque no quieren poner a otro le he puesto material de nido lo ve como lleva la boca el material de nido que va a la para esta pone que esta para tiene crías que están allí detrás que están pisados y tapa con otra vez y así vamos mira por lo que tenemos por aquí tenemos puesto todo en revisión de huevos puesta materia puesto de nido y retirada de huevo lo veis pues vamos ahora debería ahora poner de comer pero ahora lo próximo es la limpieza porque me gusta limpiar y después ponerle el comer jugamos empezado esto es facilísimo darle primero hacia tirar lo ve a tirar que tiramos de rollo y cortamos por aquí cortado por aquí ya se encontró y por aquí después ve aquí como texto de limpio como se queda todo limpio lo veis nuevecito hoy no toca rendir a rendir toda la semana que viene vale lo hago así con todo y sigo y sigo y os muestro como hago al día a día dios mi aviario que no tenemos todo limpio y reluciente ahora eso de los polvillos esto que esto también es muy bueno mira todo aquí por eso veis de estos rojos porque yo por aquí por las esquinas estas lo veis eso por ahí polvo porque para la incestos huele como minerales huele como a limpio es que es muy bueno la verdad y ahora que es lo que hago lo siguiente que hago mira por esta va que me entra aquí visillo aquí no se ve ni un mosquito es nada por esto por aquí sabes que está todo rojo todo está rojo por aquí todo eso huele como minerales como natural es natural y huele a limpio a limpio a limpio empiezo lo siguiente aquí me pongo aquí todo el pienso todo el gris todo el gris el gris el gris y donde tengo el pienso y mi cubetita de pienso que tengo que empiezo a rellenar todos los gris y todos los pienso uno por uno eh y ya cuando termine veréis todo con comida todo con agua todo limpio un clic me pongo con ello porque es que es que es mucho más pareja y me pongo con ello y ya veréis como va todo y os enseñaré un poquito vale otro poquito por ahí vamos a seguir pues bueno señores mira como está todo mira que alegría lo ves todo lleno de agua todo lleno de gris todo igual a todo iguales ahí que no falta aquí ni la gloria bendita que padre lo estoy yo cuidando con todo el cariño del mundo y lo último del todo cuatro horas después de que empezamos mira que esto es una piedra que esto que no se cae meterle mano orbita lo voy a hacer voy a hacerlo lo que vaya a quitarlo de aquí que esto parece helado como digo yo que es un cubazo enorme voy a hacerlo vale le he hecho la pastita seca que me gusta sale ahora para que no se reseca aunque esté ya casi seco pero que a mí me gusta sale una pastita seca y empezó a salir sobre todos los pisones que están por aquí que ya lo mostraré y que llevo quito el día voy a seguir voy a seguir venga un clic y sigo señores y aquí concluye el vídeo mira como están todos los pajaritos posados lo ves comiendo todo mira están comiendo por ahí por ahí mira por aquí como están todos mira comiendo orbita que lleva sus cositas que ya lo sabéis en vídeos anteriores mira todos están comiendo dandole de comer macho a hembra y por aquí igual y por aquí que está todo lo ves estos están comiendo los machos sueltos que tengo aquí y es que todo igual mira ahí están comiendo comiendo se está poniendo este macho comiendo todo mira mi día y día cinco horas metido en el aviario cinco horas en lo que sea cinco horas en limpiar desinfectar el agua el agua la lo todo todo y mira los pisones obviamente porque me están haciendo los pisoncillos que estoy haciendo aquí una prueba vamos a mirar cómo están vamos a mirar cómo están los buches están muertos yo es que no los miro si mira los aves tienen comiendo que raro no ve si mira mira coño tienen comiendo a ver lo otro uy espera mira que me guste lleno de semillas lo vete de este de aquí que están comiendo las semillas pues tan zanos los padres muy blanco la verdad nunca había tenido blanco lo bueno vamos a ir vamos a ver que vamos sacando pues en fin señores muchas gracias por estar ahí gracias por estar ahí y hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube os dejo le pondré la música clásica ahora los paro que es que no lo puedo poner porque si no me quita la monetización hasta luego